Y recibirlo con una encomienda de la mayor importancia, con la encomienda del señor presidente electo para consultar sobre el tema de la educación, de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar día con día la educación. La educación es el motor más importante para la transformación de la sociedad. Por eso tenemos que apostarle a la educación y nos da mucho gusto que se haya tomado a Durango como el segundo estado, la segunda ciudad para desarrollar un foro de esta naturaleza donde aquí están, estimado amigo Esteban, todos los que tienen que ver con el sector educativo. Aquí están rectores, directores de instituciones de educación pública, privadas, muchas gracias a las instituciones de educación privada que hoy están aquí y desde luego padres de familia, pero desde luego que están las maestras y maestros y están también jóvenes estudiantes que son los que tienen el pulso más claro de lo que se requiere para mejorar la educación en nuestro estado. Decirte, maestro Esteban, que en Durango el gobierno del estado acompañará todas las iniciativas que en esta y en otros temas que tengan que ver con el desarrollo de nuestro estado, impulse el señor presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y que en Durango habrán de encontrar la colaboración, la disposición para trabajar de la mano en este tema que es fundamental. Yo estoy seguro que a Durango nos esperan mejores tiempos porque así va decidido la sociedad y estoy seguro que en esta nueva etapa Durango, siendo el estado del norte con menor desarrollo, pero también estamos considerados entre los estados, si los comparamos con el sur, somos los que tenemos también menor grado de desarrollo y hoy tenemos la gran oportunidad de contar con ese respaldo, con esa solidaridad para sacar adelante a Durango. Y qué bueno que se inicia con un tema, reitero, de la mayor importancia como lo es el tema educativo. Así es que, maestro Esteban, bienvenido.